También hablamos con la mamá quien un poco destrozada quiso hablar con nosotros y contarnos un poco de lo que fue esta búsqueda del pequeño Dylan en este lugar donde ella dice que había subido varias veces en horas de la noche a este mismo punto, a estos cultivos en búsqueda de su pequeño. Esto fue lo que nos dijo. Mira, que yo subí hasta arriba, no le digo que yo subí hasta arriba, hasta arriba, subí yo sola y nada, y para que el niño parezca por ahí botando, que a mí no alguien me lo botó por ahí, alguien, porque el niño como se va a quitar el pañal, él tiene un bucito azul, un mameluquito y una chancletica, una braguita azulita, un pañalcito, no, nada, hasta ahorita yo que llegué, él estaba desnudo para abajo. Me paré ahí en la ventana cuando yo le dije a mi mamá, me miré a mi niño, y ella no lo miraba, pero yo sí lo miraba, y él de la noche no le dijo que yo, anoche decía a Dylan, no amor, no, le decía yo, me decía mamá, mamá, le decía yo a mi niño. En este lugar también la mamá nos narró que ella había llegado el 15 de enero precisamente a este sitio para buscar una mejor calidad de vida para ella y para Dylan. Ella trabajaba cuidando esta finca en compañía de dos trabajadores más, quien eran los que se encargaban de los cultivos. Dylan cumplía años el 30 de septiembre y la esperanza de esta madre era poder reunir un poco de dinero con el trabajo de este lugar para poder celebrarle el cumpleaños que nunca antes había podido hacerlo por temas de dinero. Él lamentó profundamente lo sucedido, abro comillas, lamento profundamente esta noticia, confío en que la policía metropolitana de Bogotá y la fiscalía avancen en esclarecer los hechos y determinen a la mayor brevedad las causas y los responsables de la muerte de Dylan Santiago Castro. Eso es lo que esperan también los familiares de este pequeño de dos años donde se desconocen las causas de la muerte. Fue encontrado en un cultivo de papa en unas condiciones muy raras, según narra la misma familia, pese a que las autoridades dicen que no tiene rasgos de violencia. Será en medicina legal donde se determine qué fue lo que le ocasionó la muerte a Dylan Santiago. Lo que sí es claro es que el lugar donde apareció el cuerpo del niño es una zona bastante rocosa, son pendientes, es muy difícil que un pequeño de dos años pueda haber llegado por su cuenta a este sitio. Esta es la información que tenemos hasta el momento, estaremos atentos a las investigaciones de las autoridades.